Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Soy Mario, un informático extremeño. Este vídeo es un directado, un directo editado, un cachino de nada de esos directos que hago en la plataforma innombrable. Fíjate Twitch, venga que empieza. Un sorbito, una noticia. Manzanilla, que es una maravilla. Me habéis alertado por redes sociales. También en los comentarios de uno de los vídeos que subí en el canal, en el de la despedida del panel de control. Tengo por aquí una noticia abierta o abrida. Porque estoy navegando por internet, cuando de repente... Microsoft recoge el cable. El panel de control de Windows 11 no será retirado. Microsoft, por favor. Ubícate, nena. No puedes decir. Que lo vamos a quitar porque ya nos vamos a quedar con configuración. Y ahora ya otra vez reculamos. ¡Era una broma! ¡Era una broma! ¡Que era una broma! Por cierto, ya aprovechando este momento, este arranque de energía. Quiero rectificar en ese vídeo en el cual traté la noticia del panel de control que iba a ser retirado. Cometí un error, porque lo leí y estaba mal. Un error garrafal, digo en ese vídeo. El panel de control nos acompaña desde Windows 8. ¡Mentira podrida! ¡Mentira! El panel de control no, configuración. Configuración nos acompaña desde Windows 8. Mientras toqué, lo leí mal, lo que fuera, no reaccioné y me lo habéis hecho saber en los comentarios. Y ahora mi ego dolido os va a hacer también un pequeño apunte. ¡Apunten! La rectificación es... Algunos, ¿eh? No todos. Pero hay alguna gente que ha dicho... No, no, el panel de control lleva por lo menos desde Windows... Y habéis puesto un número al azar que ni lo habéis buscado. O sea, me queréis rectificar y no me buscáis la versión exacta en la cual aparece el panel de control. Una simple búsqueda en Google a mí me ha dicho que es Windows 1.0. Así que todo lo que me habéis dicho... No, no, Windows... Desde Windows 98. Desde Windows 1.0. Desde los inicios. ¿Te han enterado? Qué cosa, ¿eh? Yo me he enterado buscándolo, ¿eh? Y ya está, ya está hecha la rectificación. Pues vamos, disculpadme. Configuración empieza a partir de Windows 8. Y hasta ahora. Y conviviendo ahí con el panel de control. Y ya está. Y esa es la noticia. Pues mira, para una cosa que hacen bien, que no toquen el panel de control. Coñe, que quiten la basura esa de configuración si quieren quitar algo. Y punto y coma. Estoy contigo. Windows 95. Pues a mí me pone que desde Windows 2.0. Pues a mí me pone que desde Windows 1.0. Y punto. En la Wikipedia. Fuente de toda información. ¿Qué pone en la Wikipedia? Nos vamos a fiar de ella. Última versión estable. La 10. ¿Y desde cuándo? El panel de control de Windows lleva con nosotros desde 1985. El turrón más caro del mundo. El panel de control ha sido una parte inherente del sistema operativo de Windows a partir de Windows 2.0. Tío, ¿perdona? ¿Perdona? Windows 1.0, panel de control. Mira, es que yo lo vi el otro día por ahí escrito. Windows 1.0, panel de control. Panel de control se introdujo en 1985 con Windows 1.0. ¿Cuándo se lanzó Windows 1.0? En 1985. Tenía y un panel de control desde donde se puede modificar los ajustes del sistema de Windows 1.0. Demostrado. Desde la Wikipedia también. Así que desde 1985 con Windows 1.0. Y luego a lo mejor ya se potenciaría en el 2.0 y así en adelante. Ay, mira, y también hay un... Un pepino. Versión Museum Handeport de este. Design Evolution of the Microsoft Windows Control Panel. Mira, Windows 1.0 Control Panel 1985. Este es el primero. ¡Ata! Y luego está el 2.0 en 1987. Y estos son las interfaces que tenían. Luego en el 3.0, 1990. 3.1. El Windows 95. Aquí está Control Panel. Windows 98. Aquí Windows 2000. El Control Panel. Ay, Windows Millennium. Es que buenos recuerdos. ¡Qué buenos recuerdos! ¡No me emociono! Windows XP. ¿Veis? Que aquí ya tiene otro aspecto. En Windows 7. Bueno, Windows Vista es, bueno, parecido al de Windows XP. Pero en Windows 7... O sea, el de Windows 7 es el que tenemos hasta ahora. Quiero decir, la interfaz. Luego ya llega, pues esto. El... Configuración. Aquí conviviendo los dos. Windows 10, configuración y panel de control. Y ya está. Y luego en Windows 11, pues también tiene lo suyo. Después de esta introducción, averiguamientos de cosas e investigaciones que hacemos de los paneles de control, búsquedas que hay que hacer en Internet. La noticia. Tete, espabila. Hace unos días, os informamos que Microsoft retiraría el panel de control a favor de la aplicación de configuración en Windows 11. Las versiones anteriores de Windows no se van a ver afectadas. Esta decisión era un secreto a voces que finalmente era confirmado por los de Redmond en la página de soporte de Windows. Es que lo dijeron. Esta noticia ha causado un gran revuelo en redes sociales y las principales comunidades tecnológicas de Internet. Tanto ha sido el revuelo que Microsoft ha hecho una importante modificación. El panel de control seguirá con nosotros al menos durante mucho tiempo. O sea, antes era como inminente y ahora más tiempo. Lo dije en el primer vídeo. Auguro 2036. Porque con la parsimonia que se gasta Microsoft, por lo menos hasta el año 2036. Microsoft aclara que el panel de control seguirá en Windows 11. Microsoft realizó un pequeño comunicado. El panel de control es una función que forma parte de Windows desde hace mucho tiempo. Proporciona una ubicación centralizada para ver y manipular los ajustes y controles del sistema. A través de una serie de applets puedes ajustar varias opciones que van desde la hora y la fecha del sistema hasta la configuración del hardware y de la red, entre otras. El panel de control está en proceso de desaparición en favor de la aplicación configuración, que ofrece una experiencia más moderna y optimizada. Aunque el panel de control sigue existiendo por motivos de compatibilidad y para proporcionar acceso a algunos ajustes que aún no se han migrado, te recomendamos que utilices la aplicación configuración siempre que sea posible. Basta ahí porque no vamos a ser capaces de sacar todas las opciones del panel de control. Pero tú para todo lo que puedas, configuración. Así como vamos, tendremos panel de control, configuración y opciones. Meterán otro nuevo más. En este comunicado se entiende que el objetivo final de Microsoft es la retirada completa del panel de control a favor de configuración. Esta decisión es completamente lógica ya que desde Windows 10 venimos observando que cada vez más configuraciones provenientes del panel de control llegan a la nueva aplicación de configuración. Días después de este comunicado, los de Redmond hacen una pequeña modificación en dicho texto. Y me estoy eructando así de paso, como que estoy sorprendido, pero me estoy eructando para mis adentros para que no se oiga. A lo mejor si amplio el volumen se oye. No, por Dios. ¿Qué duro es esto? Es eso. Consejo que aunque el panel de control sigue existiendo por motivos de compatibilidad, que tú uses configuración en todo lo que puedas. Oye, el otro día os voy a decir una cosa. A mí la configuración de las impresoras, a mí dámelas por el panel de control. No me la haces por configuración. No soy capaz. El otro día configurando la impresora del trabajo. Que por cierto, no sé qué es lo que tiene, yo tengo que limpiarla de alguna manera. Es una impresora láser. Antuigua. Pero que es funcional. Y salen las hojas o en blanco o en negro. Pero o todo blanco o todo negro. No hay término medio. No sé qué le pasa. Tengo que intentar, no sé si es la de los tóner, porque es un HP y utilizamos tóner compatible. Y yo creo que es por eso. Pero tengo que averiguarlo y la tengo que arreglar. Ánimos. Pues estuve haciendo las configuraciones todas por panel de control. Es que configuración me parece que sí, es demasiado moderno para mí. Yo es que soy de los más antuigua. Necesito cosas antuigua. Bueno, como destacan en la noticia, la razón de su larga existencia es la retrocompatibilidad. Esa es una de las bondades que tiene Windows, pero también es una maldición. Windows es un sistema operativo con casi 40 años de antuiguedad. Y estos se traducen en una cantidad inmensa de componentes antuiguos que llevan muchísimos años sin actualizarse. Pero que se siguen haciendo uso de los mismos. Un ejemplo es la antigua función de copias de seguridad de Windows. No sé si en mi vida la habré utilizado alguna vez. Muchas empresas todavía no están habituadas a utilizar la nueva aplicación de configuración, optando por el clásico panel de control. También hay ciertas configuraciones como el indexado de archivos o algunas opciones de recuperación que solo son accesibles mediante la antigua herramienta. La retrocompatibilidad es buena, porque al final tienes ahí opciones por los siglos de los siglos, amén, y que son muy conocidas. Pero portarlas a lo nuevo puede costar. Esconderán un poquino el panel de control y dejarán solo configuración. Yo una propuesta loca que tengo es la siguiente, estufiante. A ver. Si se consigue hacer un Windows modular, sería interesante que para los ordenadores de andar por casa, una idea que le doy yo a Microsoft, que ya habrán caído en ella 40 millones de veces. Pero bueno, yo allí voy. Si conseguimos ese Windows modular, que dejen configuración por defecto en las versiones. La on, la on. La pro, la pro. Después tú te metes en la tienda de aplicaciones y dices, bueno, pues quiero tener el panel de control porque tengo que acceder a ciertas configuraciones que no voy a tener ahí en configuración. Te descargas el módulo de panel de control y se lo establas a Windows. Pero es que eso, claro, como se tiene que cumplir con retrocompatibilidad, creo que no pueden sacar los componentes así como así. Pero sería bonito, ¿eh? A mí me gusta mucho, por lo menos. El panel de control es mucho mejor. Para hacer algo en configuraciones hay que saber magia. Está todo escondido. Magia, desde luego. Es que estamos muy acostumbrados al panel de control. Ese es el problema. Realmente llevamos desde Windows 8 con configuración. Me parece una tontería, pero es que son muy pocos años en comparación con panel de control. Estamos habituados a ese panel. Ahora pues nos lo cambian por algo nuevo y nos cuesta. No sabemos si Microsoft dirá, pues ahora sí lo vuelve a quitar. Luego lo vuelve a poner y lo vuelve a quitar y lo vuelve a poner. Hay que ver, menudo lío. Pero hasta el momento, esta es la historia, Patricia. Panel de control se queda, lo esconderán un poquito más, pero vamos. Por temas de retrocompatibilidad no lo pueden quitar así como así. Cha-cha, que ya se acaba el vídeo. ¿Qué te parece la movida? Déjame un comentario, que yo me quiero enterar. ¿Y sabes una cosa? Que a mí me ayuda mucho si dejas un like, comenta, te suscribes y toda la pesca. Hasta el próximo vídeo. ¡Hola!